Ser bueno en lo que haces no es suficiente. Es importante que seas capaz de comunicarlo eficazmente ante las personas que están dispuestas a pagar por eso, que haces bien. Causa cierta frustración porque en tu cabeza el mensaje está muy claro, pero cuando ves que no te entienden o que no acaban de comprar tu idea, que a priori parece fantástica, entonces eso genera bastante frustración. Me faltaba un poco la claridad, la estructura en mi mensaje. Y quedaba un poco raro al explicarlo, no sabía transmitirlo bien. Perdía muchas oportunidades de negocio. Cuando consigues posicionarte como referente en tu sector, muestras tu autoridad y ganas influencia, lo que consigue que tus clientes potenciales se convenzan de que tú eres la opción adecuada, la persona con la cual trabajar. Y de eso va mi programa Autoridad de Influencia, de sabiendo que ofreces algo muy potente, porque eres experto, eres experta en lo que haces, cómo comunicarlo de manera eficaz, de manera persuasiva, ante las personas que realmente pagarán eso que vale tu servicio, tu producto, tu idea. Y me encantó sobre todo la forma que ha tenido Sebastián de llevarnos paso a paso, poco a poco. Se trabaja mucho sobre la persona, sobre el caso concreto que tiene cada uno de los asistentes. Es un método muy fácil. No me esperaba que en tan poco tiempo podía obtener yo y todos los compañeros estos grandes resultados. El saber y el tener la seguridad de que puedo hacerlo, de que puedo hablar en público, de que tengo la estructura, el secreto está en la práctica y en la estrategia. Y esto lo conseguirás no solamente hablando en público y recibiendo evaluación, sino escuchando a otras personas y dando tu evaluación, porque entenderás qué cosas funcionan, qué cosas no. Y con todo esto en conjunto conseguirás que tu comunicación sea realmente potente y con esta convenzas a las personas de que trabajar contigo es una buena idea. A la hora de hablar en público que tengo mucho más seguridad, mucho más poder y encima que disfruto. Eso ha sido mi transformación. Me va a llevar a muchos más clientes y sobre todo a ser una referencia. Que voy a poder ayudar a un montón de gente que no sabe realmente que necesita mi ayuda y que vamos a conseguir cosas muy buenas con sus negocios. Y para mi proyecto va a ser una tabla de despegue, vamos, va a ser como estos cohetes que van a la luna, pues así voy a despegar. Gracias.